La Presente es una producción de RadioHumanismo 4 y 5 La Expansión de la Conciencia. Puedes visitar nuestra dirección electrónica www.radiohumanismo4y5.com Bienvenido a la Expansión de la Conciencia. RadioHumanismo 4 y 5 Porque se puede vivir libre de adicciones. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Saludamos desde la Clínica Humanista de RadioHumanismo 4 y 5 La Expansión de la Conciencia, el punto donde convergen los grupos de autoayuda. Vamos a comenzar la transmisión el día de hoy para cerrar el tema de desapego, que hoy tiene un cierre con un tema específico. Y voy a comenzar a presentar a mi compañero de transmisión, Charly, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, gracias a todos y bienvenidos nuevamente a una opción más de RadioHumanismo 4 y 5, el punto en donde convergen los grupos de autoayuda esta noche de 1 de marzo de 2024, con el gusto de compartir con todos ustedes tiempo y espacio. Gracias por la presencia, la compañía, los conocimientos que nos compartes. Gracias, amor, por estar presente y acompañarnos en esta ocasión. Y gracias a todos, recordándoles que reaccionar, compartir y comentar, hay que que esto sigue creciendo y la verdad es que ha crecido bastante, gracias a Dios y a todos ustedes. Y también gracias por el apoyo, recordándoles también que todas las traducciones en repetición están en el canal de RadioHumanismo 4 y 5 en YouTube. Ahí, si a alguien le interesa, pues van a acompañarnos. Quedamos a sus órdenes y, por supuesto, la invitación a las terapias familiares de los días sábados, todos los sábados de 1 a 3 de la tarde. Nos pueden acompañar en sesiones familiares, abordando temas de salud mal, en cuestión y también enfatizando a la codependencia, a la problemática con pacientes con adicciones, conductas compulsivas. Y bueno, la idea es seguir nutriéndonos, por supuesto, y ya se ha comentado que al principio eso se inició para las familias familiares, vaya, de pacientes internos. Sin embargo, la problemática ha avanzado y se requiere que las medidas para trabajarlo avancen también. Y bueno, aportamos un granito de arroz, un grano de arroz al trabajo en conjunto. Y pues bueno, recordando también que las transmisiones se hacen los días martes con el maestro Alejandro, un punto de las 9.30, 9.40 aproximadamente. Los miércoles con un servidor a las 7 y los viernes con el maestro Roberto como titular. A las 9.30 generalmente, varía. Pero bueno, ¿para quién no? Y este, la invitación al grupo Samadhi, que es un grupo de desarrollo humano, que también se siona en las instalaciones de la clínica humanista de rehabilitación y expansión de la conciencia C. En los días lunes, miércoles y jueves, 8.40 de la noche, en donde ya está próximo también el curso. No hay fecha, sin embargo, ya se está preparando todo. Y bueno, estoy seguro, convencido de que va a ser todo un éxito como lo han sido los cursos pasados. Entonces, la invitación está abierta a quien decide integrarse. Ya sobre la marcha se dará la información respecto a la inversión, lo que incluirá. Y por supuesto, el tema o el número del trayecto se va a atravesar. Y pues bueno, muchísimas gracias a todos nuevamente y que tengan excelente y felicidad noche. Gracias, gracias Charlie. Y gracias también por lo que tú aportas. Vamos a darle cierre. La idea es aprovechar el tiempo para darle cierre al tema, desde mi punto de vista, muy nutritivo por lo que represento, sobre todo, a veces por la confusión que hay. Sobre todo la gente que está agrupada. Yo me he dado cuenta, y lo he comentado varias veces en esas sesiones, que desgraciadamente a veces me trato de pensar que es por un aspecto como de creencia, que algunos puntos son elementales para el desarrollo del ser humano, de una salud mental viable. A veces se le etiqueta como algo negativo, como algo neurótico. Y yo he escuchado constantemente que el tema del apego se trabaja desde una óptica como neurótica, cuando en realidad, digo, muchos estudios que se han hecho y sobre todo pioneros, pioneras también dentro de lo que es el desarrollo humano, hablan de lo importante que es el apego en el infante, sobre todo en el primer año de edad, para que el día de mañana tenga un proceso de alimentación emocional sana, viable, y también pueda generar una estructura de una fuerza yoica saludable a través de la figura paterna. Realmente, Bob Bowlby, que es la teoría que estamos viendo, el autor de esta teoría, John Bowlby, él retoma, Charlie, los trabajos en psicología, que había hecho una norteamericana llamada Mary Einsworth, Mary, pero así sería como la Mary, si es Mary Einsworth, que ella ya había trabajado anteriormente, había trabajado en conjunto para lo que se conoce como la situación extraña, que es la vinculación que se da entre un infante y su figura fuerte, su figura paterna, y su figura afectiva, que en este caso es la mamá, y que desgraciadamente a veces son temas difíciles de tocar, creo que se aprestan mucho al, ¿qué venía diciendo?, como una especie como de debate, de la problemática que se ha dado por los vacíos que se van quedando, por el tipo de roles que se juegan actualmente en la sociedad, nos guste o no, bueno, biológicamente la mujer es mujer y el varón es hombre, entonces a veces esa distorsión de roles deja sin elementos, por lo menos nutritivos, al infante, y en este caso empieza a generarse, no un apego, lo hablamos que es la parte positiva, que es el apego seguro, y se empiezan a generar un apego antiguoso, que es el ambivalente, lo vimos, el apego ambivalente, y está en Radio Humanismo, y está en YouTube, en el canal de Radio Humanismo, lo que es el apego evitativo, que es otro tipo de apego, que ya lo vimos también, y el que vamos a ver el día de hoy con el que cerramos, es con el apego desorganizado, que es una mezcla, yo comentaba desde la vez pasada, Charlie, que desde mi punto de vista, se me hace una de las manifestaciones del apego más agresiva, porque es ambivalente, trae dos factores ahí muy agresivos, que es el apego ansioso, que es un precursor de la ansiedad, como su nombre lo dice, y el evitativo, que realmente a la persona lo que hace, es que le va quitando facultades, tanto sociales como afectivas, para poder desarrollarse sanamente dentro de su naturaleza gregaria, que lo lleva a interactuar con otros seres humanos, pero que de alguna manera la evitación también le evita crecer, valga la redundancia, el modelo evitativo la lleva a la persona a abandonar, antes que la abandonen, y le cuesta muchísimo trabajo, que es una de las figuras, y desde mi punto de vista, precursor de la codependencia, le va a costar mucho trabajo al individuo, intimar, va a quedar sumamente limitado en sus capacidades para generar intimidad con otro ser humano, para vincularse, y puede ser cualquier figura, hijos, pareja, personas representativas de su historia, la persona cada vez se va quedando más vacía, y puede ser también una de las fuentes básicas de la depresión, la persona cuando pierde propósitos, pierde vida también, y eso es importante ver que el caer en un desapego evitativo, puede traer fenómenos más agresivos todavía, el apego desorganizado es muy agresivo, porque trae estos dos factores, el apego ansioso y el apego evitativo, o sea, es una mezcla perversa de los dos factores, que a la persona la va deteriorando, esto empieza a generarle muchos problemas de confusión también hacia los padres, cuando el infante está en desarrollo y empieza a presentar esta característica, porque empieza a presentar comportamientos contradictorios e inadecuados, y que a veces se piensa que es un aspecto de moral, o que es un aspecto de que el niño trae algo mal, más bien es una ausencia de un apego seguro, de un apego sano, y que tomó como inercia irse hacia un apego desorganizado. Realmente, si lo traducimos, el apego desorganizado, se podría traducir como la carencia total de apego, es donde la persona ya empieza a presentar dificultad, que lo puede llevar a determinadas sociopatías, me explico, puede empezar a tener comportamientos asociales, y a veces medio antisociales, y el caso es un poquito más extremo, ya puede empezar a presentar una personalidad ya medio psicopataña, o sea, medio difícil para vivir en sociedad, y empieza a presentar características que le cuesta mucho trabajo entender las necesidades de los demás. Podría parecer que los sensores naturales empiezan a deteriorarse. No sé si ustedes han observado que hay mensajes sociales que son básicos. ¿Alguna vez has sido un agonero sin tu amor? O sea, sí has sido tu agonero. ¿Sí? Empieza a haber movimientos dentro de la dinámica del lugar donde están, que empieza a haber como alarmas de que ya es momento de que te vayas. ¿Sí los detectas? Sí. O sea, que ya dices, como que ya las visitas tienen sueño, como que ya empieza a haber, no se dice nada, pero empieza a haber una especie como de... ¿Señor comunicativo normal, no? Exactamente. Aquí no lo detecta. Por ejemplo, los borrachos. El borracho no lo detecta. Es que como está, su lóbulo frontal está adormecido, realmente no detecta los mensajes, por eso los borrachos se quedan hasta el final. Sí, es que sí, podría parecer que es una constante en el alcohólico, pero uno detecta, desgraciadamente, cuando no hay una estimulación temprana, la persona tampoco detecta determinadas características del sistema, del entorno, que le están mandando mensajes, como por ejemplo las necesidades del otro, las necesidades afectivas, las necesidades emocionales, las necesidades sociales, las necesidades económicas. O sea, la persona podría parecer que no lo detecta. A veces, dentro de los procesos terapéuticos, es común ver personas que, por ejemplo, les haces preguntas básicas como, oye, a ti te gustan los zapatos caros y buenos, te has puesto a pensar que a tu hijo también, y no lo detectan, así como que... ¿Indoventes? No, pues es que no lo había pensado, o sea, ni siquiera lo registran, ni siquiera se dan cuenta que el otro también tiene necesidades, tiene deseos, y que al final del día, y quiere lo que queremos todos los seres humanos, ser felices y trascender. Pero el otro no lo alcanza a detectar en su propia naturaleza, porque no hubo una estimulación en una edad adecuada y de una forma adecuada, y eso a la persona la va dejando sin habilidades sociales. Si tú lo que viste en tu familia fue traición, se simula la herida de la traición, y hay quien a eso ya le da normalidad. Si tú en tu familia es normal el abandono, muchas personas lo ven como parte de la relación como tal, ni siquiera se ven vinculados a lo mejor a terminar su vida con alguien, o a envejecer con alguien. Y es precisamente por el tipo de creencias del entorno en el que se desarrollaron. Desgraciadamente, este tipo de apego, el desorganizado, a lo que se traduce es una carencia total de apego, y que no tiene apego, pues tiene muy pocos anclajes en esta realidad, y en esta vida como tal. Yo me atrevería a decir que muchas de las características psicóticas del drogadicto es precisamente por las áreas que empieza a deteriorar, y lo primero que empieza a deteriorar es que cada vez es mayor el narcisismo que maneja el adicto. Por eso sus relaciones cada vez están más deterioradas. El hecho de que el otro deje de consumir, y buena y mala noticia, para algunos estamos en tratamiento, no quiere decir, ahorita que le abrió la puerta el Charly, pensó que le estaban en torno a la madre porque venía a marcar y le dedicaban a la misión. Pero de repente si tengo los cinco minutos donde digo, pero yo tenía una casa donde regresar, y tengo hijos, y no me voy a exponer. Eso, el adicto a veces no lo ha... Los adictos ya, sin años de consumo, no lo alcanzamos a detectar. Porque yo nada más veo mi ego herido, pero no veo las necesidades de quien dependen de mí. Esa es una de las características del apego de su organización. No sé si con eso me explico mejor. La persona no alcanza a percibir que hay seres en este mundo que tienen necesidades similares a la T, y a lo mejor por sus características son mayores sus necesidades. Hoy es primero de marzo, viernes y quincena. De verdad, hoy va a haber muchas tragedias a nivel económico y a nivel social, porque a veces podría parecer que es más importante las necesidades que yo tengo con los compromisos que pueda haber aquí. Sí. Bueno, ahorita como referencia al apego desorganizado y las conductas que tienen que tener, en ocasiones, en ocasiones pasadas hablábamos sobre cómo se gesta. Hablábamos, por ejemplo, de que el apego ansioso muchas veces tuvo padres inestables, pero de forma muy recurrente. Algo que se menciona, por ejemplo, dentro del apego desorganizado es que sigue habiendo una intermitencia, pero no es tan constante. De hecho, incluso los hijos de padres con este tipo de apego, este apego, genera una presencia relativamente duradera, y justo cuando el niño se está acomodando, de repente madres se vuelven a ir los papás o vuelve a ver el conflicto de la desintegración, que lleva a la desintegración, y cuando se adaptan a esa desintegración otra vez, a que papá ya no va a estar, mamá no va a estar, o sea el caso, de repente sorpresa, ya nos juntamos otra vez. Entonces, en el momento en el que tienen que hacer ese vínculo con padre o madre, o con ambos, hay una, como en el apego ansioso valga, hay una cierta, claro, como de inseguridad, porque al final del día no se sabe ni si confiar, acomodarse. Creo que tú incluso muchas veces lo has comentado, el hecho de imaginarse un hijo o hija que de repente tiene su cuarto, su casa, su espacio, y que un día el borracho, quien sea, lo saca a las tres de la madrugada, perdiéndolo todo. A lo mejor la madre ya muy empoderada, y ya me voy, ya no regreso y demás, y de repente otra vez con la noticia de los hijos, ¿qué crees? Me habló bonito, y nos regresamos a la casa, ¿no? Ese tipo de inestabilidad justamente lo que generan es esta conducta, o estas conductas contradictorias en la edad adulta de esta persona, porque al final del día tiene intenciones de vincularse, pero incluso sus propias emociones pareciera que se ponen a querer hacerlo. En la mayoría de las ocasiones suele ser esa sensación como de, es que si me acomodo y después de repente me cambian el panorama, no quiero, de hecho creo que se podría resumir o referir en este tipo de situación, no quieren correr el riesgo de vincularse con alguien por el temor a que se pierda de manera intempestiva o imprevisible. En la mayoría de las ocasiones, por ejemplo, ahorita estaba, estaba haciendo un poco de mi tarea, y veía que por ejemplo entre los tipos de apego existen sistemas autorreguladores emocionales, que en el caso por ejemplo de la persona con apego seguro se conforma por el autorregulador y corregulador. El autorregulador refiere a la facultad que esa persona tiene para mediar sus propias emociones y la corregulación tiene que ver con el cómo el factor externo influye, favorece para que se regule también, entre en sintonía. Y el apego seguro, por ejemplo, tiene los dos, es capaz de regularse por sí mismo y también entrar en sintonía con el entorno. A diferencia, por ejemplo, del apego ansioso, que tiende a ser más, de depender de cómo se mueve el entorno para regularse emocionalmente. Si todos a mi alrededor están tranquilos, yo soy tranquilo, pero si todos a fuera son desmadres, yo me siento inseguro, intranquilo, etc. En el apego, por ejemplo, evitativo, tiende a ser más hacia la autorregulación, bueno, más bien hacia la autorregulación, ya que, de hecho, pues de entrada, bueno, tienen más hacia el aislamiento y ese tipo de autonomía, pero aíslan totalmente la parte externa. Y en la cuestión del apego desorganizado, tiende a ser demasiado cambiante. O sea, incluso aunque el entorno esté bien, no se logra nicoplar, o incluso aunque estén bien ellos mismos consigo mismos, tampoco logran generar esa integración con el entorno. Hay una como, ¿qué sería lo puesto de empatía? Empatía, este, vaya inestabilidad, o apatía, desempate, con respecto a, no sé si, si, otro lo he escuchado, en una, no sé si grupal, que uno de los compañeros decía, este, es que mi vieja está loca, porque cuando yo quiero estar bien y ella me empieza a chingar, y cuando yo quiero, cuando ella quiere estar bien, yo no sé qué tengo, que de repente como que, pues se me antoja chingarlo también, entonces decía, que justamente no lograba, ¿no era tú? No, 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 era otro, ok, otro, otro cabrón, que justamente, pero no le pasó a otro, digo, con su pareja lo mencionaba como algo muy específico, pero en cuestión de relaciones en general, en el trabajo, en otras áreas, no lograba esa sintonía. Con la fuente, ¿cuál es la fuente de la empatía desorganizada, la desconfianza? El niño se vincula con su entorno, esto es, sobre todo, se da en familia donde puedan la casita, hay unos que son sumamente inestables, porque todo el tiempo está la amenaza, nos vamos a parar, ya se va a acabar, y nos vamos a ir, yo me imagino para un niño estar dormido, y oír los madrazos, ver a su madre golpeada, en la banqueta, a las 3 de la mañana, sin ninguna base, sin ningún sustento, lo que empieza a generar en ese instante, es mucha desconfianza. Por eso mismo es que tú decías, a la persona le cuesta trabajo, vincularse, porque lo que se requiere para que haya un vínculo, es confianza. ¿Se asegura? Sí. Pero comienza con la confianza. A mí ha habido gente que me ha traicionado, dentro del 4.5. Y me decía el otro día, un cabrón, que cuando nos vamos para tomar un café, y le dije, ¿para qué? Me dice, te quiero que sea una disculpa, le dije, te la acepté. Dice, ¿por qué nos tomamos un café? Le dije, ¿para qué? Pues para, para, para cumplir, ¿qué? O sea, yo ya no te creo. O sea, amigos, no podemos ser, compañeros, no podemos ser. A mí me duele más que le hagan algo a quien quiere, y yo veo gente que le pongo un buqueo con mi papá. Entonces, ¿cuándo nos vemos? Nunca, güey. O sea, yo no voy a ser tu amigo, no voy a ser tu compañero, no voy a ser tu socio. ¿Cómo para qué? Si no hay confianza, no hay nada. No hay nada. Y el problema aquí es que el apegado de manera tan indivalente vive con una desconfianza brutal. Por eso cuando esto se empieza a emparejar, empieza a haber como una calma tensa donde alguno de los dos tiene que generar cámaras. Porque quien tenía que haberle dado esa certidumbre a ese infante para generar una base de un apego seguro, más bien la cambiaba cada 15 minutos, ¿no? Y por eso el tío no tolera que le cambien las cosas, ¿no? Y se ponen como locos, ¿no? Es que habíamos quedado y todo, sí, güey, pero pararon la pinche autopista porque no tenía un avión, güey, no puedo venir. Pero entran en una locura porque precisamente eso ya lo vivieron. Hay un estrés postraumático y entre menos vínculo tenga yo contigo hay menos dolor. El amor nos pone vulnerables, el amar a alguien nos hace vulnerables. Entonces es más fácil decir yo soy lejano. Que quede claro, este sí de veras está alejado. Hay mamones que dicen no, yo soy el hombre sin amor y todo. Y luego van a la pinche clínica como perro se me voy a encontrar el primero que es que ya mandaron a la chiña. Entonces no eres desapegado, no eres desapegado, desorganizado. Es mamón, no, pero no eres desapegado, desorganizado. Es que hay quien se pone esa máscara. Pero este güey sí de veras lo siente, o sea, entre menos vínculos tenga, y podría parecer que tiene vínculos, pero los vínculos no se terminan de fortalecer. Porque cuando tú ya quieres hacer las plazas, ahora estoy enojado yo. Y cuando yo quiero hacer las plazas, ahora estás enojado tú. Cuando se juntan los desorganizados, yo les decía a unos amigos, ustedes no necesitan un terapeuta especialista en pareja. Ustedes necesitan un mecánico. Me decía, ¿por qué? Porque ustedes lo que necesitan es una puesta a tiempo. Como a los cargos que los van a variar, porque si no cascabeleaban. Cuando uno quiere, el otro ya se puede. Cuando el otro regresa, el otro ya está resentido. Son muy pocos los puntos donde convergen y les genera un chingo de ansiedad donde convergen. Porque los cuidadores fueron negligentes, sus conductas fueron inseguras. Y la persona ya sabe lo que es, quedarse colgado de la pinche brocha, ¿no? Y un día llega alguien y le quita la escalera sobre la que está sustentado. El problema es cuando empiezan a ver vínculos que son irrompibles, como la paternidad. Como el vínculo, a lo mejor, ya espiritual de compartir con alguien tu vida como tal. Ahí es donde la persona se da cuenta lo limitado que está. Es exactamente lo contrario a la perisegur. Es exactamente eso. O sea, sus conductas de los cuidadores fueron negligentes, fueron inseguras. O sea, casos de abandono a la edad muy temprana, en el niño la pérdida de la confianza del cuidador o de figura vincular. E incluso pueden sentir constantemente miedo hacia eso. Cuando hubo abandono a una edad temprana, la figura, o sea, la persona que genere una figura de vinculación va a ser sumamente difícil. Porque le rompieron el corazón, siendo un infante le rompieron el corazón. Y ahora le va a ser sumamente difícil creer. Ojalá y se diera cuenta el padre y la madre cuando abandonen, que lo que le roban a mi infante es la familia. Y lo que se siembra es desconfianza. Por eso hay quienes vamos a desconfiar de la vida. En todos lados vemos traición, en todos lados vemos problemas. Porque quien te tenía que haber cuidado fue cada uno, donde a lo mejor no tenías que estar. O simplemente desaparecer. Y esto es muy común en nuestra cultura, ¿no? A mí me dice una persona, cuando crezcan me buscan, pues quién sabe cómo te vayas a buscar. Que no se confunda con la pinche culpa de que ahora culturalmente estamos en una sociedad, y lo decía yo el jueves, y vi como que chiste, voy por un café, voy por un café. Que ahí estamos en una cultura donde ahora los padres queremos de los hijos amor, cuando lo que requerimos de los hijos es respeto. Los hijos no están obligados a amarnos, la figura de amor es de nosotros hacia ellos, es el amor lo dirigimos nosotros hacia ellos. Yo no te pido amor, yo te pido respeto. Es lo que tú vas a necesitar para fortalecerte. Y ahora yo los padres están desesperados por el amor de sus hijos. Y hacen unos pinches tiranitos, así enanos, sin agraviar a nadie. De verdad, veo cenanitos que son unos pinches tiranos, ¿eh? Y lo que les están generando, aunque no parezca, es la polaridad que los lleva al mismo apego. Un apego ambivalente. Niños ya neurodictitos que la cambian en 10 minutos, ¿no? Que parece que huyen de la afectividad. Y es precisamente porque los padres están desesperados por el amor de sus hijos. Cuando un padre sabe que su rol no es que lo amen, sino que forme, se vuelve objetivo. Porque estos niños que tengan un apego desorganizado, tienen conductas explosivas, destrucción de juguetes, reacciones impulsivas, y mucha dificultad para entenderse con sus cuidadores y con otras personas. Síntoma de que quien lo está cuidando, el generar un apego ansioso, va a generar un apego ambivalente en la siguiente generación. No sé si me explico. ¿No, verdad? Sí, no, si explico, o no sé, añadirle un poco a esto. Me hago responsable en el comentario. A mí me da mucho la impresión que incluso se genera una frustración muy distorsionada del amor. Porque entonces, por ejemplo, ahorita, por ejemplo, refiriendo a la cuestión de la culpa y de que padres quieren ganarse el amor de sus hijos, comprándolos, por ejemplo, es una cuestión de para evitar que me hagas el derrinche, pues, bueno, toma, le, o sea, ¿no? Y al final del día, yo lo escuché en terapia, de chavillos, si no, no hay adolescentes, que dicen, pues, mi papá es un cajero. Y nada más es eso. Y entonces, literalmente, y bueno, a mí me da la impresión que no se han dado cuenta de lo que dicen. Es, este, yo sé que si le hago un desmadre a él, a mamá, y de repente, este, va a llegar y dice, comprándome jugué, así, papá, pues, la chica. ¿Y tú crees que el papá se dé cuenta? No, de hecho, no. No, es que... Es que ya acabas de ser apeas y todos los huevos, no unes. No, no, es que esa parte... ¿Cómo hiciste el bobo? ¿Cuánto te vas a hacer en el video, güey? ¿Cómo hiciste? Esa parte de la conciencia sobre lo que pretenden los padres, por ejemplo, lo que se pretende, es, este... O lo que pretendemos, también. Pues sí, lo que pretendo yo, yo, primera persona como padre, necesito sanar. O sea, necesito darle una checada, por ejemplo, de mi historia, cómo está la relación con las figuras representativas. Incluso, y me atrevo a decirlo de esta forma, cómo está la relación con mi hijo. Porque incluso esa falta de amor, autoestima, seguridad, sentido de crecimiento, en cuestión personal, pues es lo que le voy a reclamar, o en este caso yo a mi hija, a mendigarme, ¿no? O sea, quíreme tanto porque yo a chile no me quiero lo suficiente. Entonces, no es que me valga mal, al final del día, obviamente, que me quiere es importante en el sentido de que haya una apreciación, que haya una subvencia, pero que mi conducta dependa de si hay o no esa apreciación, eso lo vuelve de riesgo, es lo que estoy entendiendo. Porque si no, entonces, incluso no como límites. Es que lo vuelve confuso para mí. ¿Qué necesita? ¿Cómo se nutre el apego? Seguro que sería lo contrario al apego ambivalente, al apego que va empapado, o vamos a llamarlo mejor desorganizado, que va empapado de irritación, y que va empapado de ansiedad. ¿Cómo, qué dice, cuál es la antítesis, cuál es lo contra a la ansiedad? La certidumbre. La certidumbre. ¿Qué requiere un niño para tener certidumbre? Límites. Límites, ¿qué más? Bueno, reglas, que justo ahorita, por ejemplo, como mencionabas de la casita, que haya estabilidad, que haya roles claros, que el papá no se ponga como dijo cuando la mamá pone cada encabronada o viceversa, porque también es saludita. Sí, te digo. Y este, o, bueno, ahorita, con esta referencia de... Estamos en la oficina de Alejandro y de los de los 1 Churritos que lo dijo aquí. que los hijos se sepan hijos que se sepan hijos bajo cualquier circunstancia porque incluso por ejemplo regresando al respecto a la culpa el papá siente culpable y los hijos como que se muevan, como que se empoderan y el padre pasa un rol que no es el de él obviamente ¿Quién es la culpa? y es una cuestión sistemática sistémica, perdón los roles se hacen un desvago si yo veo un hombre seguro en mi vida que es mi padre muy probablemente yo lo voy a imitar porque yo tengo una certidumbre de que no necesitas de mi esto es muy común en las personas sufridas los comiserados y que van por la vida sufriendo porque el mensaje que le mandan al otro es casi casi que bueno que tú estás haciendo feliz en tu vida y yo aquí sigo sufriendo eso a la persona la llena de confusión y la llena de ansiedad que no son decisiones que no puede tomar por el otro entonces empieza a evitar pero al mismo tiempo se llena de ansiedad ese es el apego desorganizado ¿cuál sería el trabajo a llevar? o sea yo empiezo a ver síntomas en mis hijos de exclusividad por ejemplo en alguno de ellos empiezo a ver que tiende a destruir sus juguetes ya empieza a volcar su ira hacia lo representativo de él veo que va ganando la inclusividad pero sobre todo que empieza a tener problemas en las personas que funcionan como cuidadoras muy probablemente la ansiedad viene de la incongruencia porque si yo le digo es que los límites son estos si yo soy el primero que los rompo es que si yo le digo es que tu rol es este y yo permito que el otro ponga las reglas del juego cuando no está listo ni siquiera para guiarte a sí mismo a veces lo que está pidiendo un ingobernable es que alguien llegue y le diga hasta aquí estas son las reglas a veces cuando alguien está gritando hace falta que des un grito para que uno te diga tranquilo pues es que desde hace rato estoy diciendo que hablemos tranquilo a veces lo que está pidiendo un niño un adolescente es una figura de autoridad que le dé certidumbre y si el otro está lagrimeando si el otro llega con su cara de deprimido porque le dijeron que a lo mejor ya no lo quieren o demás entonces no es una figura fuerte no es la figura que requiere el infante para poder tener una seguridad básica desgraciadamente el hecho de que yo crea que alguien que yo tendría que haber formado va a venir a darme la felicidad pues entonces ¿quién va manejando? o sea los dos vamos platicando en el asiento de atrás y se lleva el volante el niño ahí es donde empieza el problema empieza a haber síntomas evitan la intimidad no han encontrado una forma de gestionar las emociones que esto les provoca y a veces el problema es que el mismo entorno ansiógeno o sea que genera la ansiedad está prohibido manifestar las emociones yo le decía al otro de una persona yo no vi mal que le pusiera el límite a mí o sea si lo vi normal o sea apagas ese equipo y te pones a hacer tu tarea pero el otro estaba en pleno torneo y pues encabronó normal yo hasta ahí iba bien yo no me involucré pero todavía le dice a la persona y cuidadito y te encabronó y le dije no ya o sea ya o sea lo madre es que te dé las gracias lo veo complicado déjalo que se enoje ¿por qué tanto miedo al enojo de mi infante? te pregunto a ti que nos estás viendo ¿por qué tanto miedo al enojo de un infante? o sea el otro está enojado y es normal tiene derecho a su enojo pero eso no va a representar que yo modifique o sed en las circunstancias que yo creo que son las adecuadas que se manejen porque es mi responsabilidad formarlo pero si yo le tengo miedo al enojo del otro va a ser pocos los límites que voy a poder poner a ver aquí la pregunta sería ¿por qué alguien que mide un metro ochenta ¿sí? no, tú tienes ¿cuánto mides? no, setenta no, sesenta y ocho le tiene miedo a alguien de un veinte ¿no? que no es tu vieja ¿se le creó tu vieja no es no veinticinco no, cincuenta no ¿por qué le tiene tanto miedo al enojo de ese enano ¿no? ¿qué tal? si, ahí va a ver que me parece ¿por qué le tiene tanto miedo al enojo del otro? no es por el enojo del otro es que si a mí me reprimieron la capacidad de manifestar mis emociones les voy a pedir al entorno y a los demás que no manifiesten sus propias emociones yo no le veo yo no le veo cuál es el problema yo tenía un maestro que quiero mucho de la maestría le dieron la abatada llegando a Chalmón se baja de su carro traía todo quien se dedica al desarrollo humano me va a entender desde el aspecto grupero hasta el aspecto profesional vas haciendo una serie de guardados de lo que para ti es importante en la tasa medio personal vas guardando videos audios películas y este este cuate hoy el día doctor me dice traía videos que nos quería compartir a sus alumnos audio pero venía de una ciudad muy tranquila y se le ocurre dejar su Chevy en la calle en Chalco con todo el material y sus bocinas del correo si sabrán lo que sucedió que se metió a dar clases desde las 9 de la mañana y cuando salió a las 2 de la tarde la pinche puerta estaba toda doblada y yo vi que de ahí el millón nos vinculamos fuerte o sea generamos un vínculo afectivo muy fuerte yo le tengo mucho cariño y me y estaba yo lo vi en el tiempo y entró pero rojo rojo no va a decir como si le quedó pero entró rojo y yo y nos quedamos me robaron todo mi material de años y si aparte mis bocinas yo vi que le dolió más el material para él era muy importante muy valioso y yo vi que las mujeres que estaban ahí se espantaron porque lo vieron en el carro cuando lo veían desde la óptica del doctor del doctor del que está dando la clase y le dice él dice es que estoy bien bien encabronado con lo que pasó y se le ocurre hacer el comentario era la espiritual del grupo no hay que darle gracias a dios que todo quedó no yo vi que este fruto es peguín pero del fruto pero no y le digo a mí no me vengan con tu pinche espiritualidad de centavo y demás y lo vi molesto y dice necesito sacar este enojo consciente de que los estudios le daban para saber que si no te iría a enfermar este cabrón y le dice y me dice ¿me ayudas? le digo sí yo viví con papás neuróticos y entonces a ver los pinches y los como que no había tenido no, no, no sí, aparte como es la chaparra entonces ya te lo pongo con el chiquito no, no no pasa nada y le y le dice al director de la escuela le dice ¿me prestas una toalla? y le di una toalla y la enrolló y así como iba enrollando yo la agarraba del otro lado y la tentaba la narraba de un niño pero se puso bien y yo le daba cuerda ¿no? le decía y era mucho el material y me decía ¿y tú también que me ocurre de enfermar si le dio una curada yo recuerdo cuando terminó me dio un abrazo me dio un beso en la mexicana y me dijo gracias tenía derecho a enojarse porque perdió algo muy importante para él ¿qué sucede en los entornos donde yo he perdido cosas y me han enseñado a callarme la boca? para no incomodarme cuando alguien se le ocurre mostrar sus emociones luego luego las voy a reprimir pero no por el enojo del otro ni por el dolor del otro sino por el dolor que yo no he querido reconocer en mí ese tipo de personas a veces nos alentamos la jalada de ser papás pregunta que yo le hago a la gente con la que trabajo esa sensación de abandono de que el otro está triste de que está viendo la ventana a ver si llega su papá a ver y la chingada ¿es de tu hijo de tu hija o es tuyo? y luego les digo no te estés jugando en la computadora porque también les digo porque si ¿de quién es? a mí me sucedía ese apego en una ocasión venía yo bajando por una y se estaba poniendo el sol aquí en Canapá estaba bajando el sol y dije yo creo que esta hora mi hija debe estar esperando a ver si su papá lo va a ver y en automático una parte de mí me contestó me dijo se quedaba esperando así a ver si su papá lo iba a ver eras tú no le generes a tu hija una ansiedad que es tuya no seas caro o sea no eres ese tipo de basura con el tipo de procesos y los lugares una parte me dijo mejor déjale hacerte pendejo y vete a tu grupo pero llega como enfermo no llegues a tratar de explicar que hizo el otro no me está sucediendo esto a mí siempre fue un proceso diferente para mí así es como se rompe el apego desorganizado porque me generaba ansiedad pero al mismo también al mismo tiempo también me quería ir porque quería salir corriendo y era una condición muy importante para mí porque yo decía que yo amo a mi hija pero la neta no quiero ir por cómo están las circunstancias y también decía no, pero no chinges o sea también tiene que estar y me estaba llenando ansiedad y me quería editar todos esos fenómenos tienen que ver con la represión de emociones que el niño no tuvo oportunidad de expresar porque no estaba en un ambiente seguro si hubiera estado en un ambiente seguro estás enojado qué bueno vete a tu cámara te lo recomiendo porque si agredes va a haber problemas o sea tú tienes derecho a estar enojado pero no tienes que ni a tus hermanos ni a tus papás ni a los bienes de aquí de la casa no confundas ese enojo con ella tienes derecho a estar enojado si estás triste por lo que perdiste te respeto te acompaño en tu proceso de duelo pero no por eso me vas a agarrar malos a mí ni me vas a faltar el respeto yo voy a atrever la posición que de alguna manera por circunstancias a mí me corresponde porque entonces estaría reafirmando la conducta negativa a pesar de que haya habido un apego desorganizado nunca es tarde para comenzar un apego seguro pero lo primero que requiere la persona es trabajar lo que tanto le ha dado la vuelta a trabajar y decir no es el llanto del otro que me espanta es el llanto que todavía tengo atorado en la garganta no es el abandono que está sufriendo el otro es el abandono que yo sufri y no he trascendido para entonces poder llegar estructurado y de verdad ayudar al otro en una seguridad real una seguridad ficticia donde a veces hay de verdad que hay entornos donde lo ves y el hermano maduro es el hijo güey es impresionante o sea como el niño toma mejores decisiones a veces que dos cabrones cuarentones trentones porque no hay una sana canalización de las emociones parte del trabajo de cuarto y quinto paso que se hace desde la catarsis que no es el único modelo la grafología la catarsis hablada la catarsis hasta bailada en psicodrama y demás grupal es esa parte que por primera vez nos hemos dado la oportunidad de mostrar nuestras emociones y eso que es un chino de ansiedad pero hay un requisito para que se pueda considerar un apego seguro ¿cuál es? la certidumbre la certidumbre la confianza que quien vaya a cargo le dice a ser congruente o que si te vuelven a traicionar o te vuelves a traicionar a la mejor era la única oportunidad pero no me refiero a una congruencia de ser perfecto yo creo que hay aquí un componente mágico que es lo que hace que se haga cualquier proceso de recuperación y el representante del humanismo que es que el rollo en lo africano oye se llama aceptación incondicional cuando tú te sientes aceptado incondicionalmente te sientes con la confianza de decirme dolido y no quiere decir entonces que esté enojado lo manifiesto como enojo pero la verdad lo que tengo es que estoy a lo de ellos hoy me doy cuenta que no estaba yo enojado con mis padres que me estaba muy lastimado porque a lo mejor yo esperaba otra cosa de ellos o a lo mejor yo tuve necesidades que no se cubrieron si reconozco esa parte porque me siento seguro me siento aceptado incondicionalmente la persona puede permitir que eso se drene y entonces va a ser una persona que va a ser promotora de un apego seguro date cuenta o sea hay gente que por su congruencia yo lo platicaba ayer en el grupo últimamente he tenido que tomar decisiones muy fuertes aquí en la clínica porque nos han hecho el favor de estar ching y ching con todo y todo sigo teniendo ahora ya compré un árbol de mandarinas ya no nada más compré un ching ya compré un árbol de mandarinas para que con todo y todo nos la sigan pelando a pesar de que nos avienten y la verdad que es decisiones que he tenido que tomar creo que las violas tomaba desde hace muchos años pero el simple hecho de que estuviera mi padre y me dijera no pasa nada wey ya entrale o sea nada más con ese factor de confianza puta a mí me salió otro huevo la afirmación porque yo veía la congruencia de la tranquilidad la confianza a lo mejor tenía más miedo que yo pero yo me daba cuenta a veces eso es lo que le hace falta a un ser humano que alguien me diga que acepto así como es para que se quede sentir la confianza y va a ser una persona que le va a dar la aceptación incondicional a quien sigue que quede claro la aceptación incondicional no quiere decir que estoy de acuerdo contigo ni siquiera que voy a estar contigo quiere decir que tengo la capacidad de enojarme con tu conducta para que se quede cuando la persona da aceptación incondicional y hay congruencia el apego seguro puede volcar puede transformar ese apego ambivalente ese apego que se desorganiza o que tiene la característica de la ansiedad y de la evitación evitación se necesita congruencia y a veces queremos darle apego seguro al otro pero tenemos más miedo del llanto del otro que es el de nosotros mismos que la misma persona que está sufriendo el problema ya ves a padres más desesperados por darle cosas a los hijos que los hijos no quieren siempre ven las necesidades bueno como siempre pero tienden a ver más las necesidades de las experiencias afuera crucificándolo con amor el problema es que después piden respeto y aquí la pregunta es cómo quieres que te respeten si no te respetas tú cómo quieres que te dé tu lugar hay veces que por respeto te tienes que levantarle a la mesa y retirarte y es el mejor ejemplo que le puedes dar al otro el decir no me voy a quedar a que me maltrate y también tienes derecho en algún momento de tu vida que lo llegas a vivir a levantarte de la mesa y decir este no es mi lugar se vale el apego seguro es la artítesis del apego desorganizado de los más agresivos y creo que de los más comunes actualmente en nuestra sociedad hay personas que todavía siguen creyendo que el que no transa no avanza que pasar por encima de los demás es lo correcto que este mundo es de los de los vivos de los que chingan que en México es dices la canción dice México lindo y bandido o sea que entre más chingue más voy a avanzar todavía si siguen teniendo ese tipo de creencias sin darnos cuenta que mientras no haya congruencia y no haya aceptación incondicional la persona va a vivir en mucha inseguridad por eso es tan importante que el desarrollo comience de adentro hacia afuera andaba en su momento con unos compañeros allá en nos invitaron a compartir a las vegas y yo veía mucho ese programa de copas nunca lo dirán de los policías pero que era en vivo y harían sus cámaras y o sea grababan todo el desvante pero el de adentro era el real y estaban unos policías ahí en patrullan ahí sobre el boulevard estábamos en un casino y estaban ahí estacionados y me acerco y les digo me puedo tomar una foto como ustedes digo es que yo veo copos bien amables estos güeyes de mi vuelo digo los que me conocen personalmente chiquito me estoy y de mi vuelo pero enteros eh dice estos güeyes parecen policías y generan certidumbre porque parece mal que son pero si el otro cabrón no se comporta como lo que dice que ellos a veces a veces la autoridad genera más incertidumbre que seguridad y desgraciadamente eso ha sucedido en nuestra sociedad yo salgo de aquí y salimos a la misma hora Charly junto con tu pequeña rueda ¿qué? ¿qué? salimos 12, 5 12, 10 ya no sé qué me daba miedo ver una patrulla o una motoneta y es por la por la incongruencia es por la falta de asertividad es por por la historia de lo que se ha vivido entonces genera mucha incertidumbre la incertidumbre genera inseguridad y la inseguridad genera ingobernabilidad y luego los padres preguntamos ¿qué chingados pasó en esta familia? se perdió la gobernabilidad y empezó desde la incongruencia todavía algunos yo he escuchado gente haz lo que digo no lo que hago sigo en tener esa figura de autoridad cabrón y lo que tú hagas va a impactar no porque sea lo que está maravilloso sino porque es lugar que es la gente digo lo menos es tu grupo tu trabajo estás hablando a veces de la casa ¿qué tal? un pareja de sitios donde el que te levantó de la silla por tener un apego evitativo fui yo y esa silla desgraciadamente la tuvo que agarrar mi hijo desgraciadamente la tuvo que agarrar mi hija ¿cuántos tipos amaciatos psicológicos? no vemos donde el papá va manejando y la hija va en el asiento de adelante ¿no? y la mamá atrás donde la mamá le dice al hijo me amó y al esposo pendejo ¿no? o sea ¿en qué momento se perdieron? y el problema que se va a llevar esa persona cuando quiera hacer tu vida con alguien ¿no? bueno yo he escuchado hasta algunas loquitas que dicen voy a mi casa ¿no? y luego dice H&M aquí es con gas hotel o qué digo para saber ¿no? digo igual le ponemos andamos consiguiendo un letreo luminoso ¿no? le podemos poner con gas la mamá ¿no? o algo así o el este bueno ¿para qué entramos en el estadio? centro senón pero ándale club senón para saber ¿por qué? porque tiene un apego muy muy este muy ansioso porque quien tenía que jugar ese error no lo jugó del otro día me encontraba un cabrón muy cercano a mí y le digo ¿dónde andabas? y se fue a ver a mi mamá le digo ¿pero aquí tienes tres hijos? ¡ah! ¿tú por qué no quieres a tu mamá? sí porque yo no la quiero talitarme como tú y ahorita ya me mandó un saludo de mi mamá y nos vemos con mucho gusto pero ella tiene su vida y yo tengo la mía yo creo que le sale más falta a mis hijos cuando están pequeños que están cuidando a alguien que a lo mejor a veces le dicen ya me quiero que están ya me teniendo o sea esa es la incongruencia de haberte quedado en una gracia psicológica podría parecer que el hijo cubrió el papel del padre y la hija el papel de la madre y eso genera una serie de patologías a nivel sistémico chaví crueles muy muy fuertes sí ahorita por ejemplo esta referencia el no hay que entrar con el de güey no el genesis del apego desvergonzado ahorita que mencionabas el no sé no sé si estás de acuerdo en algunos sistemas he visto por ejemplo que pretenden educar a través del miedo de generar el miedo a los otros el conflicto radica en que no sé creo que hay como una incluso polaridad porque por un lado quieren lucir con el más en el miedo van creciendo los hijos y a veces las frases son ya creceré o ya que crezca va la mía y se genera una relación de resentimiento hacia los padres muy cabrona la cuestión es que el miedo no es eterno realmente el miedo se acaba y si no se generó respeto en ese inter pues se salen del huacán como se diría pero está la otra parte que es en donde por ejemplo las relaciones que se pretenden son basadas en lo que se decía hace rato en el ganarme a los hijos me dice Javier Plata me dice te lo mando un saludo que nos está saludando que si le puedo subir tantito no sé si está medio bajo porque chécale en dónde bueno ya sé que es en el volumen pero alguno de los dos se tiene que me parece que no tenemos acá este no tenemos más más presupuesto para más capital este humano y quien viene nomás viene de México sentarse y a fumar y bueno que ahora se levanta y hace como que nos quiere apoyar yo creo que ahí ya de todos al ratito le damos una buena editada gracias mi Javier te mando un abrazo está ya editado el volumen perdón que te interrumpiera aquí de igual eso bueno al final del día habría yo de observar el rol en el que estoy jugando observar realmente cómo está la relación conmigo ahorita hablando por ejemplo de empatía mucho se tiene la referencia de que la empatía es en ponerte en lugar del otro pero si dejas la referencia a la silla si dejas desocupada tu silla esa es tuya o sea esa es mi silla si yo no logro empatizar conmigo en cuestiones por ejemplo repitiendo a lo emocional nadie va a sentir lo que yo siento ni nadie va a poder validarlo como me correspondería a mí si yo me quedo en ese lugar de esperar a que los otros hagan algo que no van a hacer por supuesto pues al final del día creo que de ahí también surgieron muchos jetones aunque no me entienden como dedicación porque no que eso es tuyo si al final del día es parte del respeto propio personal es una labor creo que también de tiempo o de proceso sin embargo puedo irme dando cuenta que en el transcurso del proceso hay algunas áreas que ni siquiera me daba cuenta que me volvía que necesitaba atender entonces esa parte yo lo he escuchado de ti y estoy convencido de ello y lo he visto mi hija me ha enseñado un chingo es una de mis maestras y este pero no poniéndome en su rol sino más bien desde lo que me recuerda ahorita el ejemplo que dabas con respecto a no querer enchalecarle a ella necesidades que no son de ellas sino de mi niño o de cuando yo lo era pues es justamente lo que algunos nos convierte en chabelotes porque vivimos demandándole y también está dentro de su organización le demandó a mi pareja lo que le correspondía a mis padres y que incluso ya mis padres ya no me pueden dar incluso lo que pudiera no sería sano aunque quisieran la verdad si antes sus medios lo mencionaban en alguna ocasión como si mi mamá me trajera mi mamelujo de los dos años por el estilo no me entra ni la mano al final del día ya no es ya no es así si hasta el carreterazo de los duelos aprende a soltar vivir el dolor el enojo incluso de lo que no se dio cerrar esas etapas concluirlas y continuar en el momento en el que me encuentro pero con una mentalidad y una emocionalidad diferentes primer paso busca un entorno donde tú sientas que hay aceptación incondicional y lo tienes por eso lesionan los grupos no te van a aceptar todo pero puede ser gente con la que empates y en segunda permite que denme esa parte para que no se vuelva un factor de ansiedad y entonces más que acompañar a alguien lo vayas dirigiendo hay mucha diferencia entre guiar y dirigir que me explico es diferente que en una visualización creativa yo te diga imagínate un acuerdo que va hacia un destino a que te diga a ver quiero que veas una cuerda de color azul de un grosor de 10 centímetros que da los huevos entonces ya estoy direccionando es diferente que la persona acompañe en un apego seguro a que vaya direccionando porque no pudo cubrir sus expectativas yo dejo yo dejo una premisa ahí sobre la mesa porque tiene que ver con el tema que van a hacer la siguiente para poder generar apego seguro necesitas por lo menos ya tener un salvo medio favorable de las deudas que adquiriste tú en una primera instancia que no te escudieras cuando tú empezaste a pagar las deudas que tú tenías creo que pudiste acompañar de una forma sin expectativa con apego que es lo que te dé el vínculo con la persona pero sin expectativa y entonces creo que es mucho lo que puedes aportar ya para ti conforme tú te vayas entrenando te vas a ir dando la oportunidad de darte cuenta que lo que tú padeces es un estrés postraumático ¿qué me explico? yo estoy diciendo que a la gente el que tu papá haya sido objeto no quiere decir que todos seamos iguales el que tu mamá haya sido ausente no quiere no por eso les voy a poner yo la etiqueta a todas las mujeres que así son más bien necesito yo sanar esa parte de mí porque si no va a ser poco lo que yo pueda aportar para un desarrollo sano de la pelea así entendemos bueno así me entiendo yo la pelea desmitificar sin apego no hay salud mental sin apego no hay nutrición emocional sin apego no hay vínculos afectivos sin apego no hay factores de la naturaleza del ser humano agruparse el apego es indispensable es necesario para una sana para un sano desarrollo para como consecuencia una sana salud mental ya vamos a desmitificar tema tema de los que rompen así todo el apego no seas pendejo eso es sano es que la comida es mala no tiene que ver como te la comes tiene que ver como la consumes y tiene que ver hasta las dosis en decía mi padre todo es veneno y nada es veneno depende de la dosis o sea si tu tomas determinada cantidad de agua te puedes impactar pero si no tomas agua también te puedes impactar pero por la parte de la deshidratación todo es veneno y nada es veneno depende de la dosis creo que un apego seguro no tiene que ver necesariamente con lo que doy sino con la intencionalidad y la dosis en lo que doy si yo no le acerco eso a mis seres que requieren la seguridad como proyecto como modelo de lo que yo oferto poco voy a poder dar el día puede empezar por mi no te gustó el entorno en el que creciste lo sentiste poco seguro lo lamento mucho que mala onda que lo hayas tenido que vivir desde esa forma pero ¿qué estás haciendo? te compartí un tu video que va a dar más pero mira yo pensé que estabas haciendo tus manias es que se ve como cabelo lo voy a necesitar el día de mañana más me valdría validar que no lo tuve dice el prefacio del quinto paso de los codependientes que estudió me lo dividí dice tú no eres culpable por la información que recibiste en mi infancia pero eres enteramente responsable de lo que hayas el día de con él no fue tu culpa pero sí es tu responsabilidad y si no te cubrieron tu alimento afectivo y tu seguridad tu fuerza yoica lloralo háblalo tener un entorno de seguridad pero al final del día la obligación de desarrollarlo es tuyo hay quien dice es que yo no yo no tengo un porqué perfecto no te aparece no te reproduzcas que por mí vaya dejando más la vida no ofrezcas una relación que no quieres cubrir no ofrezcas una amistad que no vayas a respetar y no generes vínculos que vayas a abandonar y entonces haz lo que quieras y vete a vivir en un pinche en una cueva un cerro no, ya debes de mandar gente al cerro pobre cerro vete a una pinche cueva y allá es tu desmadre porque tu sola presencia influye si me explico es una o sea el estar genera influencia te dolió muy respetable nadie tiene derecho a minimizar tu dolor pero también es cierto que nadie está obligado a cargar con la neurosis que te genera ese trauma ¿no? sí hay quien dice estoy enojado qué bueno sin problema nada más no vengas a generar un entorno de tanta este tanto dolor de tanto dolor no de tanta ausencia desde mi punto de vista es como se trascienden este tipo de apegos y se genera un apego seguro un apego sano lo podemos llamar un apego funcional ¿es diable Charlie? si se puede yo creo que muchos de los que de alguna manera que siguen en el entorno funcionales en algún momento dejamos de echar la culpa a nuestros papis y nos empezamos a ser responsables ¿ya te saturas? no, vale no seas violento nos comenzamos comenzamos a leer los mensajes a ver este los llevo y hay cualquier cosa correcta Raimundo Cortés hermano de Peters buen amigo de aquí de la Crítica el Raíz buenas noches Roberto Charlie de todos en cabina gracias por compartir los conocimientos Charlie, primero de hoy mañana nos vemos primero de hoy excelente noche gracias Juli, también amiga de aquí de la Crítica de la Humanismo dice buenas noches Vic Roberto y Vic Carlos muy saludables gracias Juli y César Cortés él es el vecino de la mano del Raíz Cortés el de Peter buenas noches Robert, Charlie ya todos en cabina y muchos escucharlos el Peter te repito un saludo mi Peter mi madre la señora Marta dice hola buenas noches hijo buenas noches todo en orden buenas noches mami buenas noches Charlie buenas noches buenas noches Charlie realmente me voy a saludar a ti te mando un abrazo mi mañana nos ponemos en contacto que te amo para los que dudan que tengo madre que es en el perfil que es innova y Dania Yanil dice hola buenas noches gracias por compartir para decirnos gracias y Dania también amiga de aquí el canal conciencia del grupo Ana Abando también muy recurrente aquí en las transmisiones de Radio Humanismo dice hola buenas noches Roberto Charlie y todo el equipo de la cabina saludos para todos gracias por compartir tu sabiduría buenas gracias casas de bendiciones lo mismo para ti Ana gracias por tus deseos Monse que es la Monse Potalbar si es ella si tiene Monse Potalbar dice hola Charlie Roberto gracias por compartir pasen bonita noche gracias Monse también ella compañera del grupo Madrina el padrino dice José Arturo Calderón Fernández buenas noches padrinazo te ves muy bien te traje te traje mi charlie cordial saludo para toda la comunidad de León gracias padrino un abrazo y ya lo empezamos a decernar padrino cabrón no quería no quería cambiar pero ya ya lo llevamos no si la verdad es que hay que dicen que para hacer para hacer poder hay que para hacerlo que con la panza que se está haciendo el charlie más bien parece picador ahí la llevamos ahí la estamos caminando te mandamos un abrazo a ti de toda tu gente gracias por acompañarnos Coco Reguil también de las más constantes aquí dice buenas noches para todos gracias por compartir gracias a ti Coco gracias por tu compañía Maritza Sánchez González también parte del Samar dice buenas noches para mi Roberto Charly siempre me da mucho gusto escucharlo gracias por compartir buen regreso a casa muchas gracias Maritza también para ti mi amigo Pedro y toda su banda Pedro de acá de este toda la familia toda la familia que está involucrada en el proceso se nota cuando están trabajando en conjunto las cabezas dice el licenciado Roberto y Carlos gracias por compartir sus excelentes conocimientos saludos al Palmen pasen una excelente noche igualmente para ti Pedro te mando un abrazo a ti y a toda tu familia gracias a toda la banda de allá que comparte contigo Carlos Alberto Gorta dice saludos saludos Carlos Cristófer Cedillo dice se vale el mostrador que no estamos hablando hace rato Claudio Alegre dice buenas noches Luis Roberto Luis Carlos de todos los presentes un gusto escucharlos buenas noches Claudio también amigos de aquí de la clínica te mandamos un saludo Claudio a ti a tu familia Fernanda Rojas Juárez dice linda noche un tema fuerte me enfrento a algunos de mis fantasmas y errores me dan la oportunidad de abrirme otras opciones linda noche bendiciones a todo el equipo gracias por estar gracias a ti por acompañarnos Fernanda gracias Yobas DiCaprio si si se parece dice Yobas presente le mandamos un saludo a Yobas acá estamos esperando a Yobas dice Rose Basilio pero no para para tardar Rose Basilio también nos está de Samari es la que se encarga de darte de comer en la hacienda es servidora de las entronas de señoras ahorita que me estaba acordando no hace mucho ruido pero va como me chingan ese tipo de personas me gustan me dicen buenas noches saludos un abrazo fuerte gracias por compartir tus conocimientos a ti Rosita gracias por la compañía mi amigo Javier Plata Cordero saludos titular de la Banet de la Banet le mando un saludo a Javier y a todo su staff a toda su gente que trabaja también en el desarrollo humano saludos Javier gracias por acompañarnos Javier Ortega dice linda noche Roberto Charly ya los extrañaba escuchar y como siempre fascinada de escucharlos gracias por su tema bendiciones a todos gracias Javier por su compañía gracias por su deseo dice Javier Plata dice suba mi tantito le subimos vamos a ver como quedó el audio ya ahora que lo lo hacemos dice Moon Monse dice se escucha bien no es Moon Monse dice saluditos me imagino que está saludando a su pequeño duende ¿no? ¿qué va? ¿qué entre? entre dos y septiembre entre dos y septiembre entre el de ese entonces no son de diferentes nomás son de la misma de la misma línea ¿no? Christian Fromm dice un abrazo enorme e infinitas bendiciones a todos por allá espero que no nos estén muriendo pero te abramos un abrazo Christian gracias por estar aquí también dice Juli escucha bien gracias Juli dice Javier Ortega siento que está muy bajo su volumen me imagino que dejaría uno de nosotros a ver si nos lo aclara para entonces bueno vamos a checar en la edición dice Juli desde niña nunca he sentido aceptación de mi madre teniendo muy pequeña a blindar mi corazón como podía en estudio en la música en el baile etcétera pero sé que esa falta de aceptación me volvió fuerte aunque con mis equivocaciones hasta la fecha ella sigue con su eterno enojo aún así la amo y creo que como dice el dicho Gene figura hasta la sepultura totalmente de acuerdo también se va a leer se va a quitar ese blindaje y observar que a veces el ser fuerte no es ser feliz entonces no necesariamente ser la fortaleza a veces hay que ponerse un poquito vulnerable para dejar fluir las cosas y encontrar un apego seguro algunos a veces la creencia es el que llora se colapsa el que llora se dobla que crees que a veces el que llora gana a veces el que pierde fue el que ganó ¿no? es importante verlo hay quien ha permanecido como una persona yo soy como los árboles no muertas también de ti de que ni eres árbol ni estás muertas es lo peor y sería mejor organizarse para poderle entrar poco a poco te vale gracias por tu comentario Judi por mostrarte por tu comentario es un proceso y me consta como le han trabajado nada más muchas muchas personas que han estado trabajando los resultados llegan al proceso al tiempo Charly vamos que ya nos vieron mañana hay juntas aquí en la clínica la una es la psicoterapia para las familias para ayudarse a veces cuesta trabajo romperla el mito de que tener un familiar con alguna problemática no es un aspecto de moral es un aspecto de salud y necesitamos aprender cómo convivir con ello de manera sana de manera viable para poder aportarle algo a la persona que era problemática es de una a tres es de una a tres es de una a tres y nos demanda el taxe que ahorita les va a dar si claro muchísimas gracias gracias por el tiempo la compañía la amistad por los conocimientos que nos compartes gracias amor por estar presente nuevamente y gracias a todos los que se integran a la transmisión recordándoles que el apoyo que nos brindan brindan al proyecto ha hecho que esto siga creciendo y por supuesto se siga agradeciendo las repeticiones ya con la corrección del audio etcétera van a estar en el canal de youtube de Radio Marismo 4 y 5 y ahí pueden buscar también todas las emisiones pasadas entonces todos los comentarios se leen las reacciones se agradecen y creo que ya nos salió la opción de apoyo bueno no es apoyo como le llaman de emisiones ya aparece en youtube entonces pues es una opción que pone youtube directamente entonces no está por demás entonces muchísimas gracias a todos gracias por el tiempo que tengan una excelente y felicidad noche y nos vemos en las emisiones siguientes martes a las 9.30 miércoles a las 7 y los viernes a las 9.30 igual de verdad como que no lo crees el viernes que ahora estábamos en las mejores intervenciones de el tema pero como es experiencia no aparte toda la gente aquí había un ingreso o sea es por la por las características sobre todo cuando nos damos experiencia estamos haciendo todo lo posible por transmitir todos los viernes aquí nos vemos para mí es un placer gracias Charlie gracias por todo lo que aportes por el tiempo que inviertes y gracias a la gente que le invierte parte de su tiempo de su vida lo más valioso que es que el ser humano tu tiempo para compartirlo con nosotros descanse que tenga un excelente fin de semana es quincena es viernes si no tienes a que salir si no salga quédate en tu casa disfruta de tu tranquilidad de tu sobriedad y nos vemos primeramente Dios aquí en Radio Humanismo 4 y 5 la expansión de la conciencia el punto donde convergen en los grupos de autoayuda hasta la próxima que descanse gracias la presente es una producción de Radio Humanismo 4 y 5 la expansión de la conciencia Radio Humanismo 4 y 5 porque se puede vivir libre de adicciones la expansión de la conciencia de la conciencia Gracias.